Ahora te voy a mostrar otro maravilla también que me encanta también, esas mascarillas de humectación y brillo. Estas son encantadoras. Yo digo encantadoras porque tú la colocas en la cara y sientes algo maravilloso, sientes una relajación. Esta es una de las que son de nutrientes que forman la capa hidratante. Ya te voy a mostrar una por acá, un segundo. Es esta que tengo acá. Esta que tengo acá. Esta que tengo acá. Es maravillosa. Esta es con extractor de azucena de mar, sistema que brinda la forma de la película de gel y humecta la piel. Es esta. Esta de acá. A la medida de aquí. Es esta de acá. Es maravillosa. La otra es un sistema de agua de cápsula, refresca la piel, reduce la temperatura al instante y mantiene el efecto por largo tiempo. Imagínate tener esta maravilla. Y son muy buenas porque tienen tres mascarillas y sin beneficios. ¿Qué nos recomiendan? Uno utiliza esta mascarilla y la puede utilizar tres veces. No tiene ningún problema. La primera vez porque es muy generosa. Le abro una por acá. A abrir esta. Esta de acá. ¿Qué es lo bueno de esta mascarilla? Esta mascarilla por dentro. Mira, mira, no es pegajosa la agüita que viene. No es pegajosa, mira. No es pegajosa. Viene humectada. Eso la puede utilizar. Se la quita. La guarda. Y tiene tres para utilizar tres. ¿Sí? Tres veces la puede utilizar. La guarda en el refrigerador. La guarda bien ahí. Y ahí se le mantiene. Y mantiene. Y es muy buena. Ahorita te voy a dar una demostración de... Pero sí tiene cuatro ingredientes patentados. ¿Sí? Y es increíble para ti. Y a base también de plantas. Porque también son plantas como todos los productos de Atom. Y tienen su patente. Tienen su investigación. No es cualquier mascarilla. No es cualquier. Son ecológicas. Imagínate tener esa maravilla en tu piel. Si te quieres mucho. Ve y averigua también sobre esto. Y tú te quieres tener en relajarte. Que vienes cansado de la calle. Con tanta contaminación. Con tantos problemas de piel. Ahí tienes esta prueba. Tiene dariencia y transparencia. La prueba de esencia. No es pegajosa. Hidrata. No irrita la piel. ¿Sí? Se coloca fácil. Mira todo esto. Es sensible. Es increíble. Yo te lo digo. Y es fácil de colocar. Te voy a hacer una demostración ahora. Cuesta 40.200. ¿Sí? Y da 3.800 puntos de valor. Mire que no son costosas. No son costosas para uno. Te voy a dar una demostración. Te voy a dar una demostración. Para que veas cómo se coloca. Pero antes. ¿Me permites un momento? Tengo un momentico acá. ¿Antes qué debes hacer? Antes de aplicarte esta. Yo aquí lo coloco un momento. Para que yo le quede más fácil así. Pongan un segundo acá. Un segundo. Eso aquí. Antes de esto. Debes utilizar. Espérate que lo coloque al revés. Qué pena. Debes utilizar la mascarilla. Debes hacerte esto. La limpieza de cuatro pasos. ¿Por qué? Porque es una maravilla. Más adelante. En otro programa te voy a hablar más a fondo sobre esto. Pero esto es una maravilla. Hacértelo dos veces al día. Porque realmente. Con cuatro pasos. Pero realmente. Debo te explicar cómo utilizar esto. Pero se debe hacer la limpieza antes de colocarte la mascarilla. ¿Sí? Yo tengo la limpieza. Ahorita me la hice. Antes de iniciar el programa. Me la hice. Voy a. Mi esposa me va a colaborar aquí. Esperando un momento. Me voy a colocar. Me voy a colocar la mascarilla. Un segundo. Mi esposa me va a hablar aquí. Bueno. Eso es muy fácil de aplicar. Solo. Colocarla. Lo sé que la mascarilla se hiera a la piel. Mira. Así. Y aquí. Con los ingredientes. Mira. Se siente delicioso. Esto es una maravillana terapia. Y mire que se puede hablar. Se puede hablar en Zoom con la máscara. Se puede mirar con eso. Ya le digo la máscara. Pero. Esto es. Impresionante. Mira. No puede seguir. Se puede ir en Zoom. Y está disfrutando. Está haciendo una terapia. Los ojos. La boca. Quedan bien. Y es una terapia increíble para uno. Uf. Delicioso. Delicioso para hacer. Pero también te recomiendo. También te recomiendo algo. Que. Que. Quieres mejorar tu. Tu rostro. Quieres. Eh. Quieres que. 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 Te digan. Uy. Cómo estás de joven. Porque realmente uno. Los años. Los años te van. Te van dando. Te van cobrando. Y. 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 Esto. Esto. Esto es una maravilla. Es maravilloso. Este producto. Te recomiendo también. Este producto. Para que. Te consientas. mi esposo y yo comenzamos, llevamos ocho días, ocho días juiciosos, juiciosos llevamos ocho días con esto con cuatro pasos, con este estamos haciendo todo ¿para qué? para cambiar nuestro rostro, porque realmente si nosotros queremos queremos estar a la altura de los imperiales o de todos estos líderes tenemos que tener un rostro hermoso tenemos que, imagínate salir o no en un internacional, salir en todos los lugares y tener un rostro que no que no es agradable, imagínate esto no tiene presentación y tener los productos en la compañía para volverte como dicen por ahí en Bogotá, no es régido, volverte un rostro volver a recuperar esa juventud, imagínate y eso lo tienes en tu tienda, mire, es que vayas, consultes primero si tienes dudas, vaya a la tienda consultalo, en otro Zoom yo les voy a hablar muy bien de esos muy bien detallados bien detallados esos productos porque realmente es una maravilla tener esto tener esto es una rutina y uno comienza con esas rutinas y uno va viendo uno viendo los cambios uno viendo los cambios yo he visto cambios de mi esposa he visto en ocho días hemos visto también estamos el cuatro pasos lo está utilizando también el niño ya el niño está utilizando también el cuatro pasos que también para su rostro entonces imagínate tener que la familia lo puede compartir la familia y se vuelve una rutina familiar porque realmente se vuelve todos acá están haciéndose haciéndose la rutina haciéndose todo todo esto imagínate también es algo para integrarnos haciendo haciéndonos esto esto es maravilloso entonces yo le digo algo anímate anímate a que a que ser producto del producto porque realmente los productos de Atomi son maravillosos y tú te enamoras desde el primer producto que recibes en la mano desde la primera vez que compras y comienzas a a ver las bondades a esas maravillas a esa tecnología y que realmente es la forma de tú darte cuenta que es verdad que no es lo que uno habla por los uno que te comienta los líneos o que te diga una persona no es uno mismo experimentar y cuando uno experimenta esto se vuelve uno se vuelve uno digámoslo más enamorado realmente se vuelve uno apasionado y por mí pues yo me vería toda la noche hablando sobre Atomi pues porque realmente así es uno ya no ya no me llamo Julio sino Julio Villamos sino Julio Atomi porque a todo mundo le hablo de Atomi a todo mundo mi conversación es Atomi estoy hablando con alguien y resulto hablando de Atomi ¿por qué? porque cuando uno está convencido de los productos cuando uno está convencido de la compañía de las bondades uno uno habla bien ¿cierto? uno la recomienda y es eso y es eso imagínate bueno imagínate pasarte en un Zoom con una mascarilla de estas supremamente delicioso es refrescante y ahora cuando acabe de esta mascarilla voy y me hago y me aplico el axil y quedo imagínese a dormir con esa cantidad de productos maravillosos que me están transformando mi rostro entonces les invito a eso los invito y no me extiendo más porque ya me van a cobrar todo este tiempo en el programa y y mentira eso es para que ya está muy tarde entonces voy a voy a a dejar acá igualmente muchas gracias a todos muchas gracias a todas por estar acá hasta el final para mirar esta capacitación de productos y y vamos 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 no es bien que les habló Julio Villabón de la ciudad de Armelio o sea